Porque aquí venimos señoras y señores Mira que bonito Eso ya se va, mira Esto ya se va, licencito pa' Nueva York Dale papá Ahí viene Mira que chulada papá La mano arriba Que llore, que llore Que llore, que llore, que llore Ahora Dedícaselo para el amor de mi vida Mex a Sablocle, Nueva York Dale bonito papá Y la hermosa la bonita Toda la cara la mantan en ese gato Y los niños se lejan Dale mi niño Hasta más de San Wiscos y en la perro manía Mira que chulada papá Muchos nos lloran mucho Pero seguimos haciendo historia Hay que hacer los niños de cristal Para famosos Duzas, Chino Duzas, Jovas Para Mickey, Chuy Y el Pandera Para Losa El Cabral, Tyson 60, 40 Muñeco, Kenzo, Charal, Mosco Dedícaselo para el Chapulín El Loco, Cervano Y los Camayos Para Chesa, el Caco Para Johnny, el Chico, Lucen Al Losa y la Pequeña, Benito Dale pareja Pensábamos Que habíamos muerto Ya se la penaron Porque el Charal Ya está presente Toda la banda sola Mira que chulada papá Sabrociando con Mirelli Al ritmo de los barrios Corona esa vuelta papá Me pongo borrachote Richie el Paco Ahí se abre de Chañar El Víctor, el Cuapio Para el Sego El famoso Botas Blanca Cristian, Dani Zampachitos del Cielo Para el Conejo Drogas, Caco El Bueno Novo De San Luis, Misiones Yo te lo dije Mira que bonito Yo me quedé Llegaron los guerreros De la Hidalgo La maldita atrás 57 mercenales Los capos Intrépidos Malditos 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 Las Calidas La Bella Mira que chulada papá Yo me quedé ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Siempre Callejón El Diablo Se pasa a reportar Manolo Juan El Pinto Charly Ahí se preve Para Oscar El Perro El Chagán El Peque El Kevin Para Julio Freddy Invento Piraña Irra Dale Consentimiento Entre luces Y bocinas Los llenos Los mejores Cabinas Ahí se para Checo Willy Max El Toro El Raúl Para José El Capaz El Betil Miguelón El Catica Para Chaggy El famoso Chique El Kama El Mañas El Chichay El Rana El Surdo El Jarro Y toda La Caonia De Broglie San Pachito Presente Papá De mi corazón No lo querías No Esos cabrones Son la vana Mándenle sus saludos Hasta el cabacho Sale mi rey Ahora yo me quedé Con un valor De mi corazón Ustedes gocen la chino Ahora yo me quedé Con un vacío De mi corazón Ahí no va Ahora yo me quedé Como una buena Mira que he hecho Nada más Ahora yo me quedé Ahí no va Ahora yo me quedé Con un año Me quedé Como una buena De mi corazón Dedícaselo para toda la familia Grupo descontrol Vengo Ahí no hay Que se abra la rueda Con sentimiento pa Con sentimiento pa Dale mi rey En mi corazón Estos se llaman Son la grupo de escondrol Ya lo pueden sintonizar Dale consentimiento a mi rey Sola yo me quedé Ahí está Ahí está Para mis tres amores Esme, Brian, Sury Para Casper Toda la casa De San Peter Sallaga Ahora yo me quedé Dedícaselo para Pelola Raya El Parque A Nico A Lexis El Pancho La hermosa Vianey La maldita 16 Zampachito Tlaxcala México En la Unión Americana Suéltala papá Dedícaselo para Coyi Todas las que estás a Nueva York Lleva 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 Sonito que yo me quedé Ya déjalo Lleva Dale Un chiquitito a mi rey Hoy se lo quiero dedicar Vándame un saludo para Margarita García Zaguamanda De parte de Leo de Encina San Pachito de las Galas Llévatela Sonito yo me quedé mi rey Aguánteme tantito Y hasta por hoy Entre cabinas y nevadas Los locos Los locos Los locos Dale mi rey Ya venimos Ya llegamos Chocos Cantaloso Nos reportamos Mi gente De San Luis Tenochonco Las caritas La bella Para el caballo Alex Bucky Callao Allá para el David La gente Del sonido renegado Ay, ay, ay Dedícaselo Para el Tarolas No conocieron No conocieron Las tarolas De antaño Puro San Luis Tenochonco Del cielo Callón La sandía Cada reparada Decía Brian Osvaldo Vaquero Borrego La pura Chingonería Dale papá Una flor Una rosa La mujer más hermosa De todo Brokyn Alondra La famosísima China ¿Cuántos días Cuidamos China.